¡Este! ¡Señores! 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 ¡Aquí comienza el Show Me Love! ¡Ope el Pembo! ¡Todo Diversión con las Palmas! ¡Todo Diversión con las Palmas! ¡Todo Diversión con las Palmas! ¡Aquí! ¡Todo Diversión con las Palmas! 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 Y el Silmarito Y la Atención Para la parísa llegar Para la paladar Y el Silmarito ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Cuando a los cabos! ¡Cuando a los seres por tu lado! ¡Y siempre vamos a cantar! ¡Un viaje! ¡Y las manos arriba nos sirven a activar! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba nos sirven a mí! ¡Y los hinchos! ¡Y los hinchos de pepo! ¡Y los hinchos de pepo! ¡Esto se lo vamos a gritar! ¡A todos los hinchos de loco! ¡Así que lo vamos a cantar entre todos! ¡Esto es! ¡Para Vos! ¡Viejos Aníbal! ¡Y esto dice! ¡Y como ya saben esto dice! ¡Para Vos! ¡Para Vos! ¡Nos vinosan! ¡A la pasta Anders! ¡Esto es! ¡Para Vos! ¡Gracias! 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 Vamos a presentar un levita nuevo dedicado para todos los guachines y las guachinas.